¿Eh? ¿Alguien ha venido a visitarme? ¡Hola, Sherlyn! ¡Qué maravillosa sorpresa! Estoy muy feliz de verte. Estaba a punto de actualizar tu gran libro. Necesitaré usar mi carrusel mágico. ¡Ajá! ¡Mírate! ¡Has crecido mucho! Ahora déjame ver qué has estado haciendo. ¡Sherlyn! Esta es una foto muy bonita tuya. Parece que... Ese fue un momento muy importante para ti, ¿no? Mis duendes y yo disfrutamos actualizando tu gran libro. Nos permite ver todas las cosas maravillosas que has estado haciendo y todas las divertidas aventuras que has tenido a lo largo del año. ¡Tantos recuerdos felices! ¡Ja! 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 ¡Sherlyn! Tengo que irme ahora. Se hace tarde e incluso Santa necesita dormir bien por la noche. ¡Ja! ¡Ja! Tal vez sueñe con algunas de las muchas aventuras divertidas que tuviste. ¡Ja, ja, ja! ¡Te veré pronto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!